Puede orientarse con respecto al dibujo. ¿Constante que se pierda esta cita? ¿Es así? ¿Existe? ¿Está dentro de un subafón? Ya. Puede soportar varios códigos distintos. Por ejemplo, aquí tengo un mapuche utilizando la piedra. El poder está un poco lento, pero con un poco de paciencia se puede ver que el personaje está animado. Entonces, el niño toma esto, lo muestra y se explica solo cómo funciona la piedra, lo que está afuera. Entonces, cada elemento que ustedes tienen acá, podrían tener a alguien ocupándola. Entonces, tengo... Fija gráfica, pero... Bueno, no sé por qué... ¿Por qué están subiendo otros objetos? Pero se dan cuenta de que el objeto está en un subafón. ¿Por qué aparecen esos otros objetos detrás? Esos objetos que están relacionados en el programa. Ah, bien. ¿Por algún motivo? La misma ficha. Claro. Ahora, ¿tú puedes poner una maqueta con esto? Se va a poner una tacita, un árbol prehistórico manejándola. Tú puedes hacer una analogía con la naturaleza, con el planeta Tierra. Claro. Este es otro objeto que tenía una base de experimentos con cosas más grandes. Este es el que está... Así, se ajustó. Este es el que es todo con... Cómo se coloca la imagen ahí a la cama. Claro. Yo creo que tú la posicionas de diferentes ángulos. Claro. En este caso, el pigmento es un objeto más grande que es como una especie de entorno, ¿no? Es un entorno que es realmente un espacio fantástico. A diferencia del otro, es lo que se pone normalmente abajo respecto al cuadro que uno puede ver en el horizonte. Mucho importante para ver en el futuro. No, no. Eso puede mostrar que se ven varias cosas simultáneamente, pero puede también ser una. ¿Cuál es el niño que pueda manipular esos códigos? Que sean varios niños. O sea, varios niños pueden estar explicando algo y ese algo que tú estás contando lo pueden estar viendo ellos en su mano. Entonces, por ejemplo, en el caso nuestro, vamos a un museo con esa tecnología y ahora vamos a esperar estas citas con esto, el niño va a ver todo el museo. Y cuando le preguntes de qué se acuerda, se acuerda de esperar esta cita. O de lo que tú le muestres en la mano, digamos. Por ejemplo, puede ser una maqueta de este museo, una maqueta de la escuela, una maqueta de la Iglesia de los Perales. ¿Y el otro? ¿Y el otro? ¿Y el otro?